Un año más la Comunidad de Madrid acoge esta cita cultural con actividades para todos los gustos y edades. Este año lo hacemos muy bien acompañados de la mano del Grupo Social 11, presentando un proyecto de audiolibro para personas con discapacidad visual y ceguera de que podrán beneficiarse todos, porque los audiolibros cada vez gustan y se usan más. Que a uno le lean en alto es un placer y una forma de compartir lo que se lee. Se parece a lo que pasa cuando se abre un libro en el que antes otra persona ha notado algo, lo ha subrayado o ha guardado un papel. Si es verdad lo que dicen de que leemos para saber que no estamos solos, gracias a los audiolibros el acto mismo de leer se convierte en una especie de fructífera soledad acompañada. Desde la Comunidad de Madrid y la Feria de Libro queremos seguir promoviendo la lectura y por eso aprovechamos para animar a los madrileños, a quienes nos visitan desde cualquier rincón de España o del mundo, como hemos visto hoy con tanta alegría, a pasear, a leer y practicar deporte o hacer ejercicio en este Parque del Retiro. Y si vienen este fin de semana, decirles que aún pueden encontrar libros interesantes o conocer a algunos escritores antes de que la Feria se clausure. Desde el pabellón de la Comunidad de Madrid quiero dar las gracias a todos los que habéis participado en la organización de la Feria de Libro, a todos los escritores, colaboradores, que hacéis posible que leer siga siendo libre y gozoso.